¡Caís! ¡Hey! ¡Hey! Cuando comienza a bailar, su cuerpo empieza a vibrar Es una estrella fugaz Es una dulce canción, un poema de amor Que atrapa el corazón Todos la miran, la quieren conquistar Pero irá solo, baila, baila Esa es la chica de la mini palta Toda la miran y chata Esa es la chica de la mini palta Toda la miran y chata Esa es la chica de la mini palta Una dulce canción, una estrella fugaz Que atrapa el corazón Arriba la palito ¡Hey! ¡Hey! Mi país hermoso, un beso enorme Gracias, pasión Por esta tarta linda Gracias a San Pedro Varadero Que tuvimos anoche con mi Juan Aran ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¿Por qué temblabas así cuando hicimos el amor? Por primera vez ¿Por qué temblabas así cuando hicimos el amor? Por primera vez ¡Hey! ¡Hey! Sé que está enamorada como yo de ti Enamorada, tú me haces feliz Enamorada, enamorada ¡Enamorada, enamorada, 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 seguimos con las palmas recordando viejos éxitos, linda de amor ¡Hey! 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 Linda estaba sola en la playa cuando me sentí a tu lado sobre la arena y junto al mar Linda, tienes un sueño tan hermoso, pero luego al despertarme me inundó la soledad Linda, me tienes loco, loco, loco de amor, mi armoneda y tus labios son el sueño eterno de toda mi vida Linda, me tienes loco, loco, loco de amor, mi armoneda y tus brazos un ganador Quiero ser yo el dueño de tu vida Linda, mi linda